El lugar escogido para el encuentro fue el Instituto Sol de Puerto Carrero, que dio acogida a un gran número de aficionados que pudieron disfrutar de largas horas de juegos y convivencia. Además, se habilitaron zonas para el desarrollo de las actividades y una zona de acampada para el alojamiento de los asistentes. Estas jornadas se han convertido ya en un referente provincial, y cada vez son más los jóvenes de fuera de Almería los que se unen a esta iniciativa en la que, además de disfrutar de un hobby sano y diferente, se estrechan lazos entre los participantes. Tenemos que agradecer todo el apoyo que nos ha dado la Junta de Andalucía, el IAJ y el propio Instituto Sol de Puerto Carrero. Como podéis ver, las tiendas se han portado bastante bien este año también, todos los negocios locales. La zona de acampada ha sido un éxito, ha sido un año más, lo hemos llenado prácticamente entera, la participación igual no ha sido tan fuerte como el año pasado, pero aún así no nos podemos quejar sobre los 750 participantes. Y nuestro número de actividades al final relacionado han sido unas 180. Entre las diversas actividades propuestas se encuentran juegos de cartas, rol en vivo o simulación de estrategia, todas ellas dirigidas a un público con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años.